San José de Acalco, vamos a bailar Ahora le vamos a poner sabor con esta linda cumbia que nos regalaron El León Guanajuato, una cumbia dedicada para todos mis saigados Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Vamos a bailar Y esta de la mona ¡Váganse el lino! ¡Venga con todo cariño! Para todos mis saigados El cumbia Miguel Martínez es otro rollo ¡Vamos a bailar! ¡La pieza de la mona! ¡Yep! 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 ¡Venga la banda! ¡Yep! 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 ¡No me gusta la pieza de la mona! ¡Sabe la cumbia! ¡Venga! ¡Venga la cumbia! ¡La pieza de la mona! ¡Sabe la banda! Miguel Martínez es otro rollo ¡Me gusta el bajo! ¡Me gusta el bajo! ¡Sabe la cumbia! ¡Yep! 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 ¡ Millando Atrascala El Manny Yasmín Bajos de la 6 Bajos de la 5 Sol Solecita Y Lercucho Loco por M Malditos y Fernales Siempre con el Miguel Loco ¡Voy! ¡Sale! ¡Venga por el Mota! Y los Perros 15 ¡Venga ese bajo bonito! ¡Sale bonito el bajo! Mami de Mami Erika Dani Yoli Para Jazz Venga para Carillo Dani Mami de Mami ¡Oye! Beni Chola Dani Todas las capas Todas mi Mami El más sabroso Para el Tanga Y los chicos Arte Desde Guajapulco Desconocidos 13 A las alas Yoli Chico Alustín Brillaré Rana Riqui Travieso Pikachu Marta Martita del 11 Continuo Miguel Ahí va ¿Cómo dice? Sabe la mala ¿Qué rico? Todos los de las 7 El Troy Los Delicados Para el Charlie Darío Fix Para Diablos 11 Y Pancho Yomar ¡Felicidades! Aquelito sin amor Sabe la mala Si señor El bajo Para Gabi De Culcuacán El bajo La muerte Lo sigue La fija Los cuida Tremendos solideros Hasta que Dios lo decida Panolís de Chemo Osso Kevin Chantal Gordo Pal Gorgojo Y esa estrellita de Papalota en la escala Bienvenidos El más sabroso Miguel Martínez Vamos a bailar Siempre los buenos eventos La famosa Vicky El sabor de pales Unidón San Martínez Berucan El mejor Diego Frida HPC Dos rojas La señora Belén Y Tierra Chacala Miguel Palomo El Chino Conocitos 69 Cuello Negros El más sabroso Chamaco Bevertidos Lucky Jepa Lucky Princess JG Malditos ceros Saúl y Marcotes Sañallines Blues Hipopótamo Torres Gemelas Miguel Martínez Barre Freud El Tapa Cicle 30 Venga Patonos de las 7 Guadalubes Franco El Papayor El Pebe y el Pol Todos los Chocobiles Plus Lleba Dictos El más sabroso El Chore Samor La Cumalita Pancho Loco Pequeña Forever ¿Cómo Dice? ¡Venga la fiesta! ¡Qué sabor! Sombracota Atrás que a la princesa Vane Es por su gochita D Chimbo Loco Jete El Pacotas Rigo y separantes El amor Madre Mari Niña Ternura Viri Niña Skiller El Chico Banda Aguasanta Miguel Martínez Venga para mi niño Los Martí Sabor Mari La Doble S El Cumbia Sabor Dulce Chuchito de Contra Carlitos de Maja La Banda Sabrosa El más sabroso De Trascala La P de Borracho La O de Orgulloso De M de Manjones La S de Solidaros Ponto 80 Gonti Manjoy Satán Italiano La Picha Banda De Cozumel ¡Oy! ¡Yep! 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 Chancho Mal Insulina Ceci Aquelito Sin Amor ¡Oy! El más sabroso Ricky Serrana La Hermosa Daniru Ramieso de Chantipa El Buencio Martí Pikachu Maldita del Oce Zebra con el Miguel Miguel Martínez Inalcanzales Corianos HFC El Dona el Chino El Peter Venece abajo Bonito el bajo El Chicha Navarro De Fisil Metola La Nación Vanz La Bella Francia Morros Danachivos Guadalupe Tresco Siempre con el Miguel El más sabroso Venga para Caracanitos y Rosita Para quienes San Felipe Conceco ¡Oy! Erick y los banderos Saúl Malditos ceros Su pequeña Aimei Vamos a bailar Aquelito Sin Amor ¡Eso va! Venga para Stephanie Gaby Aimee La Bella La Bella Stephanie Gaby Para Yasmín Erika Odali La hermosa Ya Para Karina y Erika Mami de Mami Hoy Ya llegó el famoso Chito Junior El Samor Lucy Ángeles de la muerte Cabulillo La pura letal En la vía Inresistible Solo de la siente El Trollero Para Chapacos del E6 Primo Lombos Niños de Cristal Fristas JG Benito y Vale Ingobernables La banda sabrosa De Trascala El Chito Junior El más sabroso Venga para Todos los palmeros ¿Cómo dice? Erick y los palmeros Sexy Gratas Papi Letty Danilu Benito Yanchi Chaparrita Bau Fliximania Difundiendo El Movimiento Sonidero Chino Mosca Frigol Desde Chaclas Boca Luz Travieso de Chantifa Reina y Rana Desconocidos 13 El Potre y Gaby El Rey de la Máscara Para Dulce Mari Malditas del Once Martín Pikachu Para Berito Minor Chela Chelita Machicarga Lo de